Música Buenas tardes, vamos a proceder a dar inicio al pleno de la sesión de enero, del mes de enero. Vamos a pasar primero el recuento a los grupos municipales. Izquierda Unida. Completo. Partido Socialista. Completo. Foro Asturias. Nos falta Miguel de Benito que vendrá ahora por cuestiones laborales. Vale. Teo. Presente. Partido Popular. Completo. Bueno, pues se ha constituido el pleno y procedemos. Antes de empezar a hacer los diferentes puntos del orden del día, consideramos que es necesario hacer un minuto de silencio por la muerte del cabo español Francisco Javier Soria por fuego israelí en la zona neutral del Líbano, cuando hacía misión pacífica o pacificadora en esa zona como casco azul y a cargo de la ONU. Y así mismo hacemos extensivo también el minuto de silencio por el accidente en la base aérea de Albacete, en la que se produjeron, ya sabéis, que han fallecido 11 personas, ninguna es española, pero bueno, yo creo que también lo podemos incorporar al minuto de silencio. Así que procedemos a ello. Gracias. Gracias. Bueno. Procedemos entonces al primer punto del orden del día, que es aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores celebradas con fechas 27 de noviembre del 2014, acta urinaria número 14 y 22 de diciembre de 2014, acta número 15. Votamos por separado, votamos conjuntamente, si tenéis alguno de los grupos, votamos conjuntamente en principio. ¿Votos a favor del acta? Unanimidad. Pasamos al punto segundo, resoluciones judiciales, dar cuenta. Se da cuenta de la sentencia número 254 de 2014, de 29 de diciembre, del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Oviedo, dictada en los autos del procedimiento abreviado 126, seguidos a instancia de Jesús Blanco Fernández contra el Ayuntamiento de Castrillón, sobre desestimación presunta de reclamación de abono de cuantía correspondiente a pago de productividad del año 2011. El fallo desestima el recurso sin hacer expresa imposición de costas. Bien, pasamos al punto tercero, es el expediente 21 barra 2015 y es reconocimiento extrajudicial de crédito ejercicio 2015. Se incorpora, señor Benito, al pleno. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, celebrada el 26 de enero de 2015 y la propuesta que se eleva al pleno, integra las siguientes propuestas de acuerdo. En primer lugar, aprobar una serie de facturas que se relacionan en los antecedentes y en el propio dictamen por un importe de 75.728,12 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias que también se señalan procedentes del área de obras y servicios. En segundo lugar, no aprobar una serie de facturas, cuatro en particular, por los motivos también que se señalan en los informes y se incorporan al dictamen procedentes de las áreas de obras y servicios y policía local. Bien, fue explicado en la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Tenemos pocas ocasiones en las que viene a aprobación, por un lado, unas facturas que son favorables. En este sentido, son las que están ligadas a contratos, en su mayor parte, que es la de suministro eléctrico, que, como sabéis, faltaba una factura del anterior contrato por reconocer, que es la que asciende a 74.243,12 euros. Y otra factura en la que no se había procedido de forma correcta a hacer la orden de gasto en su momento, pero hay informe técnico que dice que el servicio ha sido prestado y, por lo tanto, es objeto de aprobación con informe favorable. Y luego hay una relación de facturas desfavorables en las que los informes técnicos, por diferentes causas, pero atendiendo a que las facturas no son exactamente el importe en que en su momento se había acordado y se tienen que devolver a los proveedores para que las emitan de la forma correcta. Por tanto, viene, por un lado, el acuerdo para aprobar las facturas que tienen informes favorables y las facturas con informe desfavorable que conlleva una tramitación diferente. Esto es nuevo y es para responder de acuerdo a la nueva normativa que así lo exige. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida, 3 Partido Socialista, 1 no adscrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6 PP y 3 Foro. Bien, pasamos al punto cuarto. Es informes de intervención y tesorería exigidos por la ley 15 barra 2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales dar cuenta del cuarto trimestre de 2014. Y es el expediente 186 barra 2011 del Ayuntamiento de Castrillón, expediente 1792 barra 2012 del Patronato Municipal de Cultura, el expediente 1793 barra 2010, Patronato Municipal de Deportes y expediente 189 barra 2013, Museo de Anclas. Queda enterado el Pleno Corporativo, lo mismo que lo fue la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en reunión celebrada el 26 de enero de 2015, de los informes de tesorería e intervención de fechas 19 y 20 de enero de 2015, en cumplimiento de la ley 15-2010 de 5 de julio de medidas de lucha contra la morosidad referentes al cuatro trimestre del ejercicio 2014, por lo que se refiere a las obligaciones de información de Ayuntamiento de Castrillón, Patronato Municipal de Cultura, Patronato Municipal de Deportes, Museo de Anclas. Bien, asimismo, la Comisión de Hacienda y Patrimonio se da cuenta de los informes de morosidad, que viene a significar la buena dinámica que lleva el Ayuntamiento de Castrillón en cuanto al pago de proveedores y, asimismo, cómo vamos descendiendo en los tiempos de pago. En el Ayuntamiento de Castrillón se ha descendido en el último trimestre, en relación al anterior, de 30,42 días a 25,67, que es lo que estamos en este momento, cuando el tiempo máximo son los 60 días. Asimismo, en el Patronato Municipal de Deportes son 14,54 días. En el anterior estábamos en 11 días debido al, en este caso, el descenso por el peso que tiene una factura que también ha tenido que ser tramitada y se ha demorado su pago. En todo caso, es un tiempo muy bajo en el que ahora mismo se está pagando. Y el Patronato Municipal de Cultura, en el cual tenemos ahora mismo el pago en 14 días, cuando estábamos en el anterior trimestre en 17 días, con lo cual, en resumen, hay una mejora muy significativa en lo que es el pago a proveedores. ¿Alguna intervención? Pues no, vale. Pues pasamos al punto quinto, expediente 530 barra 2012, plan de ajuste previsto en el Real Decreto Ley 4 barra 2012, Ayuntamiento de Castrillón, cuarto trimestre 2014. Pues igual que en el caso anterior, queda el Pleno enterado, como lo fue la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, con fecha 26 de enero de 2015, del informe trimestral del plan de ajuste del año 2014, cuarto trimestre, que prevé el Real Decreto Ley 4.2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación de pago a los proveedores de las entidades locales. Y, asimismo, también en la Comisión de Hacienda y Patrimonio se da cuenta del buen resultado del plan de ajuste que había sido firmado en abril del 2012, en el cual se preveía que durante los próximos diez años teníamos que hacer frente a todas las obligaciones que teníamos en este ayuntamiento. En dos años y más de un medio, casi menos de tres años, hemos sido capaces de salir del plan de ajuste. Y, bueno, la valoración entiendo que es que el problema que tuvimos en el ayuntamiento tiene un carácter puntual y no estructural, porque si no, no hubiéramos sido capaces de salir en este corto periodo de tiempo. Por tanto, el cuarto trimestre de 2014 cierra el programa del plan de ajuste al que estábamos sujetos y, por lo tanto, la autonomía local es recuperada en este momento y, ahora mismo, pues la situación económica del ayuntamiento ha sido saneada y, por tanto, en este caso nos tenemos que alegrar de este Estado. ¿Yo nada más? ¿Queréis alguna intervención? ¿No? Pues seguimos. Punto sexto. Expediente 490 barra 2006. Gestión en la unidad de urbanización 11A de Salinas. Resolución recurso potestativo de reposición contra acuerdo plenario de fecha 30 de octubre del 2014. El dictamen de la comisión informativa competente que se eleva a pleno señala textualmente, se propone, con los antecedentes que se exponen en el mismo, la adopción del siguiente acuerdo. Admitir a trámite el escrito registro de entrada 10.096 de 11 de diciembre de 2014, presentado por Carmen Fernández Velasco, por el que se acumula recurso potestativo de reposición contra el acuerdo plenario adoptado con fecha 30 del día de 2014, por el que se aprueba con carácter definitivo la liquidación previsional del reparto de cargas del área de urbanización a completar 11A de Salinas, que le fue notificado en fecha 12 de noviembre de 2014. En segundo lugar, se propone desestimar íntegramente este recurso en base a la motivación, a las motivaciones jurídicas que quedan señaladas en el expediente y en el propio dictamen. En tercer lugar, la notificación como corresponde a la recurrente, con concesión de recursos contenciosos administrativos, si bien significándole que el acuerdo es cosa juzgada sobre el cual no cabría interponer un nuevo recurso sobre el objeto que ya ha sido revisado judicialmente. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 8, Izquierda Unida, 3, Partido Socialista, 3, Foro, 1, no ha escrito. ¿Abstenciones? 6, Partido Popular, no votos en contra. Sí, señor Quiñones. Bien, nosotros nos hemos abstenido en coherencia con nuestra posición en la aprobación de la unidad de urbanización 11A de Salinas, que fue también de abstención, teniendo en cuenta que nosotros no queremos bloquear esta situación y este reparto de cargas, pero también es una actuación ahora mismo que consideramos del equipo de Gobierno, por lo cual sabemos que con nuestra abstención sale adelante y por eso nos hemos abstenido tanto en un momento anterior como en esta resolución del recurso de reposición presentada por un propietario. Bueno, tengo que decir que esto no es una cuestión del equipo de Gobierno, sino que viene ya de la época del Partido Popular, es anterior incluso a la presencia de la primera legislatura en la que estuvimos Izquierda Unida con el Partido Socialista y de esta segunda legislatura en la que hemos estado solos o en minoría. Es decir, esto es un problema que viene de hace años a y que estamos dando ahora mismo cuenta de una resolución judicial que ordena clarísimamente al ayuntamiento que se ejecute una sentencia en la cual nosotros nada tenemos que ver, que es un procedimiento judicial y nosotros lo que damos es acatar lo que un juez ha dicho. En este caso se desestiman las alegaciones como se desestimaron por parte del juez. Entonces, no tiene nada que ver con la gestión de este equipo de Gobierno. Quiero que quede claro. Punto séptimo. Expediente 147 barra 2015. Determinación. Fiestas locales de Castrillón El dictamen esta vez procede de la Comisión Informativa de Turismo y Festejos celebrada el 26 de enero de 2015 y propone al Pleno la adopción de un acuerdo de determinación como fiestas locales para el año 2016 en Castrillón los días 28 de marzo, lunes de Pascua y 4 de julio, día de Castrillón. Un sábado creo que es, ¿no? Aquí pone 2016. 2016. Siempre es para el año siguiente. Sí, las del año. Ya está. Vale, vale. ¿Tenemos que votar? Sí, sí, sí. Ah, vale. ¿Votos a favor? Unanimidad. Unanimidad. Bien, pues pasamos al punto octavo y es Grupo Municipal Izquierda Unida, Grupo Municipal Popular, Grupo Partido Popular, Grupo Municipal Socialista, Foro de Ciudadanos y señor concejal no ha escrito. Y es una moción para el reconocimiento a Concha la Partera, haciéndolo extensivo a todas las mujeres que ejercieron históricamente esta labor de partera de forma desinteresada. Sí, lo lee la... ¿Quiere alguien leerlo? ¿Quiere... ¿Lo leo? ¿Lo lee la secretaria? Venga, lo leo. Reconocimiento a Concha la Partera y con ello a todas las mujeres que ejercieron históricamente esta labor de partera de forma desinteresada. Desde el Grupo Cultural Amigos de Pillarnos se propone a este ayuntamiento el reconocimiento a todas las mujeres que de forma desinteresada y con una clara vocación de servicio social han prestado sus conocimientos y experiencia para que muchas mujeres pudieran dar a luz con cierta seguridad a lo largo de nuestra historia. El Grupo Cultural Amigos de Pillarnos ha dado a conocer su iniciativa a otras asociaciones de la localidad sin haber mostrado oposición y han recogido firmas de apoyo de más de 201 personas mayores de edad en la localidad de Pillarnos y más de 99 fuera de ella. Este reconocimiento lo quieren concretar en la persona de doña Concepción Díaz Menéndez, 1883-1964, conocida como Concha la Partera. Al mantenerse todavía vivo su recuerdo en el pueblo de Pillarnos y en otras localidades del municipio en las que ejerció este oficio, con la colaboración de una escultura en un espacio público de una figura alegórica que representa a dos mujeres en el momento de entrega del bebé en el parto, en el que se colocará una placa con la siguiente inscripción. El pueblo de Pillarnos, con gratitud y cariño a doña Concepción Díaz Menéndez, Concha la Partera, por su labor solidaria y altruista hacia el prójimo, considerando maravillosa su labor de partera, haciendo uso de su figura para rendir homenaje y recordar a todas aquellas mujeres que, como ella, cumplieron con tan digna causa. Por lo anteriormente expuesto, se somete al pleno corporativo. Primero, el apoyo unánime de toda la corporación de Castrillón a la iniciativa planteada por el Grupo Cultural Amigos de Pillarnos para la realización de un reconocimiento a Concha la Partera, haciéndolo extensivo a todas las mujeres que ejercieron históricamente esta labor de partera de forma desinteresada. Y, en segundo lugar, el Ayuntamiento de Castrillón se compromete en este acto a la realización de los trámites necesarios para posibilitar la instalación de la escultura y la dotación económica suficiente para colaborar en la iniciativa. Bien, queda claro el motivo. ¿Hay alguna intervención? Sí, señor Quiñones. ¿Hay pedida alguna palabra más? Bien, señor Quiñones. Sí. No, nosotros expresamos nuestra congratulación porque esta iniciativa salga adelante de forma unánime. Siempre abogamos y, de hecho, trajimos aquí algunos reconocimientos porque el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón reconociera los hechos singulares de colaboración con la comunidad por parte de las personas o instituciones que hacen estas labores. Y siempre abogamos porque, además, esos reconocimientos no fueran partidarios ni por mayoría simples ni cuestiones, sino por ser posible por unanimidad, lo cual se consiguió finalmente con esta iniciativa del Grupo Cultural Amigos de Pillarno. Por tanto, bueno, congratularnos y esperar que próximamente salga a la luz la ordenanza municipal que regule todos estos procesos, que yo creo que es necesaria. Y nosotros venimos abogando al Partido Popular por ella durante bastantes años en este Ayuntamiento y es posible que antes de que acabe esta corporación se pueda aprobar, con lo cual se regulará de una forma ya metódica y normatizada este tipo de reconocimientos. Bien, sí, se está trabajando en ella, como todos ustedes saben, por parte de la concejala de Interior. Sí, señor Garrido. Buenas tardes. No, nosotros estamos de acuerdo con ello. Entendemos que también hay otra serie, porque el problema cuando se empieza a distinguir a personajes o personas que fueron importantes en un municipio siempre puede suceder que nos recordemos de unos y nos olvidemos de otros. Y suponiendo que en toda la sociedad son importantes todas las profesiones y todas las cargos, pues bueno, aquí en Castellón hubo algún médico, que algunos ya tienen algún reconocimiento hecho, que fueron, pues, de alguna manera tuvieron cierto prestigio en el municipio y alguna otra profesión, como por ejemplo, me recuerdo el famoso el molinero, por ejemplo, de las bárzanas, ¿no? Es decir, había que mirar alguna entidad, a decir, reconocer algún tipo de otra de profesiones y no exclusivamente aquellas que ejercieron una determinada profesión, ¿no? Sería importante recordarlo. Y luego decir que en el escrito que aquí presente, si lo vamos a grabar en una placa, que ahí hay un error, que no tiene 111 años. Es decir, no, no, mientras que ahí dicen 64, en la inscripción dicen 94, con lo cual tendría 111 años, ¿no? Sería 64. 64, sí. Eso es. Bien, pues nada, queda aprobado por unanimidad este reconocimiento. Yo creo que también tenemos que expresar que en este caso de las mujeres nos sentimos… ¿Votamos? ¿No? Ay, perdón. Bueno, en todo caso, reitero que también es muy importante reconocer una labor que ejercían las mujeres de forma desinteresada, no remunerada y que a lo largo de la historia se ha venido ejerciendo con afán de eso, ¿no? De servir en este caso al lugar donde vivían y facilitar que esos partos se produjeran en condiciones de mayor seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pues pasamos en el apartado noveno. Primero, ¿resoluciones dar cuenta? ¿Hay alguna resolución? No. Pues pasamos al punto 9.2, control de órganos de gobierno, ruegos y preguntas. ¿Hay algún currego? ¿Alguna pregunta? No puede ser verdad, señor Benito, menos mal. Sí, diga. Buenas tardes. Sí, es una pregunta cortita, tampoco vamos a alargarlo demasiado. Es en relación a una solicitud que hicimos por escrito e incluso metimos por registro referente a la copia del escrito de alegaciones para el recurso de reposición contra la resolución de la consejera de Hacienda relativa al nombramiento de funcionarios habilitados accidentales. Solicitamos la copia de ese escrito y el informe de secretaría en el que se fundamentó, citado escrito. Lo solicitamos con fecha 18 de diciembre de 2014 y a fecha actual todavía no disponemos de ello. Agradeceríamos a ver cuándo nos van a dar copia. Gracias. Lo veremos, Benito. Yo no sé ahora mismo… Entiendo que hubo una solicitud por escrito y no sé si no se le ha dado y por qué no se le ha dado. En todo caso, también tendrían acceso a la Consejería de Educación… En este caso, a la Consejería de Administración Pública, ¿no? Es la que dictó la resolución. La Consejería de Hacienda. Pero si solicita lo que tiene que ver con la resolución es la consejería, digo… Sí, pero se solicita también la copia del informe de secretaría en el que se fundamentó lo dicho escrito. La copia de nuestro… Vale, vale, pues bien. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, es increíble esto, ¿eh? No puede ser verdad. Vamos a quedarnos sentados otra media hora, ¿no? Bueno, pues si no hay ningún asunto más sobre la mesa, damos por finalizado el pleno. Levantamos la sesión y ahora sí, no sé si entre el público quiere o hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Sí.